... Iniciamos este bloque de noticias contándoles que el único detenido por el crimen de la estudiante chilena se negó por segunda vez a declarar ante el juez que entiende la causa. Se trata de Lucas Ascona, único sospechoso en el asesinato de la estudiante Nicole Borqués. Reiteró su negativa a declarar ante el juez por recomendación de su abogado. La defensa adujo que el joven no estaba en condiciones psiquiátricas para responder a las preguntas. El juez Luis Zelaya se había trasladado al penal de Ezeiza, donde Ascona está alojado en el pabellón psiquiátrico, aunque su abogado defensor ya había anticipado que no declararía. Es esta la segunda vez que Ascona se niega a declarar ante la justicia. La primera fue el 10 de noviembre pasado, antes de ser trasladado al penal de Ezeiza. Ascona tiene 22 años, está preso, acusado de ser el presunto autor material del asesinato de la estudiante chilena, cometido el 15 de julio a la madrugada cuando la joven regresaba a su domicilio de Almagro, luego de haber asistido a un baile. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado de Ascona. Sí, sí, por supuesto, se negó a declarar, fue un trámite rápido, pero yo estuve hablando con los médicos que lo están asistiendo, y bueno, tiene un trastorno mental importante, ¿no? ¿Por eso usted le aconsejó no declarar? Sí, por eso y bueno, por una cuestión técnico-jurídico, ¿no? ¿No había sido revisado por peritos? Sí, sí, por supuesto, el cuerpo médico forense lo revisó, pero al margen de eso hay un personal médico que lo está atendiendo acá dentro del penal. No se encuentra orientado a veces en tiempo y espacio, no comprende lo que hace, tiene estados de inconsciencia temporales, pero eso son cuestiones muy científicas. ¿Por qué? ¿Está medicado? Claro, está medicado, está siendo medicado por el personal médico psiquiátrico del penal. Ahora, Pustor, en su vínculo con su defendido, ¿usted adivinó en algún momento una muestra de arrepentimiento? Yo lo que noté es muy angustiado por la situación, arrepentimiento, sí. O sea, lo he visto no más que arrepentimiento, sino como angustiado y conmovido por toda esta situación, ¿no? Y hasta con ideas, hasta suicidas, ¿no? O sea, eso pudo advertir también, que no quería vivir y todas esas cuestiones. ¿Está en contacto con la familia, Doscona? Sí, permanentemente. Cuéntenos un poquito de la familia, ¿qué dice el papá? Bueno, está permanentemente en contacto con la familia. El padre siempre me refiere que se haga justicia para su hijo teniendo en cuenta el sufrimiento de los familiares de Nicol, ¿no? O sea, siempre me lo recalca.